¿Qué es el título de la charla? De disminución en la calidad de vida por el padecimiento de enfermedades crónicas, creo que la forma de entender eso es a través de la comprensión del proceso inflamatorio crónico que sufre la persona que tiene esta sobrecarga en su tejido adiposo que no es capaz de tolerar de la manera en que lo hacemos quienes no sufrimos ese trastorno. ¿Y por qué digo esto? Estas son las causas de muerte en Argentina en el año 2012. Ustedes ven que cerca del 25% es causado por enfermedades del corazón, cerca de un 20% causado por tumores malignos y alrededor de un 3 o un 4% por diabetes mielitus. Los sumados son un 50% de las causas de muerte totales que suceden en el país y todas están en mayor o menor medida muy ligadas a la dieta, a los hábitos alimentarios y en consecuencia a la obesidad y al sobrepeso. Y así como están asociadas al sobrepeso, están asociadas en consecuencia a la inflamación. Hace unos años la revista Times sacó una tapa muy llamativa que se llamaba Inflamación, el asesino secreto. La inflamación como un fenómeno sistémico y orgánico y que deriva en una variedad bastante interesante de patologías crónicas que terminan llevando a la muerte. Sobre todo a la muerte por estas causas que les comentaba yo. La inflamación está asociada a enfermedad cardiovascular, eso a esta altura del partido no lo discute nadie. Asociado al desarrollo de cáncer, los procesos inflamatorios crónicos terminan derivando en el desarrollo de tumores malignos. A enfermedades neurodegenerativas, a enfermedad de Alzheimer, a enfermedad de Parkinson, al desarrollo de diabetes, diabetes tipo 2. A enfermedades respiratorias, a enfermedades reumatológicas y a enfermedades autoinmunes. Repasemos rápidamente qué es la inflamación para estar todos de acuerdo en lo que estamos hablando. La definición clásica de información es una respuesta protectora del organismo ante una noxa. Una respuesta protectora frente a una noxa. Es una respuesta normal cuyo objetivo es destruirla, diluirla o aislarla para reparar luego el daño que está causado. Si empezamos a pensar esto en el contexto de la obesidad, nos vamos a empezar a dar un poco la idea de qué es lo que está pasando con esa hipertrofia de tejido adiposo que nuestro organismo no está logrando sobrellevar normalmente en el cuerpo. La inflamación se puede clasificar en aguda y crónica. Aguda es una inflamación de una duración relativamente corta, se producen generalmente exudados, inmigración leucocitaria. Y la inflamación crónica es aquella que dura semanas, meses o incluso años, hasta veces toda la vida. Se caracteriza por el infiltrado de linfocitos y macrófagos y se observa por lo general proliferación de vasos sanguíneos, tejido conectivo y fibrosis, en última instancia, del tejido inflamado. ¿Cuáles son las causas más habituales de inflamación? Por supuesto, agentes físicos o traumáticos, agentes químicos, como agentes cáusticos, por ejemplo, agentes endógenos, como pueden ser las especies reactivas del oxígeno, radicales libres, ácidos grasos libres, agentes biológicos, como virus, bacterias, etc. Y cuerpos extraños, como puede ser una espina, suturas, etc. Por supuesto, la inflamación está sumamente controlada en nuestro cuerpo. Nosotros no podemos vivir en un estado inflamatorio permanente y nuestro sistema inmune evolucionó a lo largo de millones y millones de años para mantener un equilibrio muy delicado, muy fino, muy sumamente balanceado entre estas dos caras de la misma moneda. Y cómo se lleva a cabo esto a través de mediadores antiinflamatorios y mediadores proinflamatorios. Hay algunos que son muy conocidos, proteína C-reactiva, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Y dentro de los antiinflamatorios tenemos también algunos que conocemos todos, interleuquina 10, adiponectina, estatinas, etc. Y por supuesto, hábitos alimentarios, hábitos de vida, que tienden a ser más antiinflamatorios o más inflamatorios. Por ejemplo, dejar de fumar se lo puede considerar antiinflamatorio. Consumo moderado de alcohol, eso es medio discutible. Inflamatorio es el síndrome metabólico, el reemplazo estrogénico, etc. ¿Qué sucede en el individuo obeso? El individuo obeso posee un excesivo depósito de tejido adiposo, esto lo sabemos todos. En diferentes localizaciones, puede ser subcutáneo, puede ser visceral. Incluso dentro de órganos específicos, dentro del hígado, dentro del riñón, corazón, incluso dentro de la médula ósea hay adipocitos. Y esto es importante a la hora de analizar qué sucede cuando ese tejido adiposo, cuando esos adipocitos se encuentran inflamados. Y se encuentran liberando mediadores inflamatorios. Clásicamente pensábamos, o inicialmente pensábamos, o se pensó que el tejido adiposo, o los adipocitos, eran células que almacenaban grasa. Un depósito de energía para las épocas de escasez, claramente es una función saludable. Entonces, humanos vivíamos en las épocas en que andábamos en las cavernas o cazando, pasando periodos de excesiva hambruna y periodos de relativa abundancia, dependiendo de las estaciones del año. Exceso de disponibilidad de alimentos en primavera y verano, donde fructificaban los árboles, donde conseguíamos hidratos de carbono de manera fácil, rápida. Los animales andaban por ahí, salían de su hibernación, se podía cazar, se podían conseguir. Acumulábamos grasa, teníamos un tejido adiposo cargadito, preparándonos para la llegada del otoño. La caída de las hojas, se secaban los frutos, nos quedábamos sin alimento. Y ese tejido adiposo, entonces, comenzaba a darnos la energía que estábamos necesitando para poder continuar con nuestras actividades, para poder mantenernos vivos. Y aquellos que lograban superar ese periodo de escasez de alimentos, llegaban nuevamente al verano y otra vez a cargar su tejido adiposo. Clásicamente, eso era lo que pensábamos y lo que sabíamos del tejido adiposo. Ahora, lo que se ha descubierto en los últimos años es que los adipocitos, además de almacenar gasas, son unas células con mucha actividad metabólica y con mucha capacidad de interactuar con el resto del organismo a través de la liberación de una gran variedad de mediadores. Mediadores solubles y de receptores de membrana. Entre ellos, con muy conocidos la leptina, interleuquina 6, TN-alf, TN-F-alfa, PAI, factores tisulares, esteroides, etc. Y por su parte, además, el tejido adiposo, habitado no solo por adipocitos, sino también por células del sistema inmune, macrófagos, linfocitos, interactuando, hablando, dialogando molecularmente con los adipocitos. La cantidad de mediadores es enorme. Yo no voy a detenerme a hablar de cada uno de ellos. Hay trabajos muy interesantes donde repasan cada uno de estos mediadores y al que esté interesado yo se los puedo facilitar. Lo que sí tener en mente es que hay muchos de ellos que poseen la capacidad de inflamar y otros de mediar esa inflamación o antiinflamarnos o antiinflamar el tejido. ¿Qué sucede en el tejido adiposo? Como dijimos, está habitado por diferentes tipos celulares, fundamentalmente los adipocitos, pero también macrófagos en estado basal, digamos, no activados, linfocitos, fibroblastos, matriz extracelular y una vasculatura capilar que mantiene ese tejido irrigado porque como todo tejido, como toda célula, necesita de la llegada de oxígeno para poder producir energía y ser una célula metabólicamente saludable. Ahora, ese tejido se puede encontrar en este estado basal, donde las células están con un metabolismo controlado, donde no hay inflamación, donde se encuentran normalmente bien irrigadas y donde predominan estas adipoquinas, que son estos mediadores solubles que liberan los adipocitos, que normalmente los inmunólogos las llamamos citoquinas, pero que en el ámbito del estudio del tejido adiposo se las llama adipoquinas. Adiponectina y SFRP5. Ahora, cuando ese tejido adiposo se empieza a hipertrofiar, esas células empiezan a agrandar, empiezan a ocupar cada vez más espacio, empiezan a dificultar la llegada de sangre, empieza a ser insuficiente la irrigación al tejido, y un tejido que está mal irrigado es un tejido donde las células empiezan a sufrir, y cuando las células empiezan a sufrir, empiezan a liberar mediadores inflamatorios, como las especies reactivas del oxígeno, que son aquellas especies que no logran terminar de liberar sus electrones en una cadena respiratoria normal por la ausencia de oxígeno, y empiezan, de alguna manera, a darle señales al organismo de que algo está andando mal en ese tejido, y entonces ese tejido se empieza a infiltrar. A infiltrar es que empiezan a acceder células de la respuesta inmune a ese tejido para controlar lo que el organismo considera un proceso potencialmente nocivo para el organismo. Y ahí volvemos a la definición de inflamación, donde hablábamos de eliminar una noxa. En este caso, ese tejido adiposo inflamado empieza a convertirse en una noxa para nuestro organismo, o así lo ve nuestro organismo. Entonces comienzan a migrar los macrófagos, a ocupar diferentes espacios dentro del tejido adiposo. Esos adipositos comienzan a morir por necrosis, que es la muerte violenta, si se quiere, que ocurre en los tejidos. En los tejidos ocurren fundamentalmente, pero hay más formas de morir, dos tipos de muerte celular. Una que es por apoptosis, que es aquella muerte programada, donde ocurre todo de una manera concertada, y entonces los mediadores que se liberan no son inflamatorios, sino que el organismo naturalmente elimina esas células que deciden morir. Se llama así muerte celular programada. Luego está la contraparte, que es la muerte violenta, que es la necrosis. Y la necrosis sí es inflamatoria, y es la que sucede en el tejido adiposo cuando a este empieza a faltarle oxígeno. Se empieza a poblar de macrófagos, de macrófagos que pasan de un estado de activación normal, llamado M2, macrófagos con un fenotipo M2, a macrófagos inflamatorios o de tipo M1. Y estos macrófagos a su vez envían señales que reclutan linfocitos, y entonces esa inflamación empieza a ser no solo mediada por macrófagos, sino también por linfocitos, y empiezan a liberar una cantidad que junto con los adipocitos inflamados empiezan a liberar una cantidad de mediadores proinflamatorios que no solo actúan de manera parácrina en el tejido adiposo, sino que se van a la circulación y entonces empiezan a inflamar sistémicamente al individuo. ¿Cómo sucede este infiltrado? Rápidamente, entonces hablábamos de un tejido normal, se produce hipoxia, liberación de leptina, una iniciación de esta llegada de los macrófagos, liberación de una gran cantidad de mediadores inflamatorios, propagación de la inflamación, formación de estas estructuras que se llaman estructuras con forma de corona, que se trata de macrófagos rodeando adipocitos necrosados, y es muy interesante porque la existencia de esas estructuras en el análisis histopatológico del tejido adiposo, nos hablan un poco del perfil inflamatorio que tiene ese individuo obeso, porque acá las cosas no son blancas y negras, sino que tenemos el obeso completamente inflamado y la persona delgada no inflamada, sino que dentro de los perfiles, dentro de las personas obesas, tenemos aquellas con mayor grado de inflamación y con menor grado de inflamación. Y un marcador muy interesante histopatológico de esto, son la existencia de estas formaciones con forma de corona. Resumiendo básicamente el mecanismo, se produce hipoxia en el tejido, estrés oxidativo, liberación de especies reactivas del oxígeno, difunción de los adipocitos, desregulación de la expresión de adipoquinas, hacia un perfil inflamatorio, donde se produce una respuesta inflamatoria inadecuada y no plausible de ser controlada por los mediadores antiinflamatorios que liberan también los adipocitos y las células inmunes. Una imagen de la histología, de esta formación con forma de corona que les hablaba antes, está acá donde se ve macrófagos rodeando un adipocito necrosado, y yo les comentaba antes que no todo es blanco y negro, y este es un trabajo muy interesante, publicado en el año 2008, donde un grupo de investigación en Estados Unidos trabajó estudiando pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica, en el momento de la cirugía bariátrica les toman una muestra de tejido adiposo, les hacen una anatomía patológica, y los dividen entre aquellos que no muestran estas crown-like structures, que son las estructuras con forma de corona, y aquellos que sí las presentan, y analizan la resistencia a la insulina entre estos dos grupos, y ven que aquellos que presentan estas estructuras son más resistentes a la insulina, más propensos a desarrollar diabetes tipo 2, tienen mayor resistencia arterial al flujo sanguíneo, o sea, tienen arterias más rígidas, y más posibilidad de desarrollar aterosclerosis, y además presentan mayor cantidad de macrófagos, infiltrando el tejido adiposo, mayor expresión de este marcador de superficie, que también es característico de los macrófagos, y mayor expresión de factor de necrosis tumoral alfa, que es un clásico marcador de inflamación. Claramente el estudio de por qué hay individuos obesos que presentan estas características y otros que no, es lo que se está haciendo ahora, y se está tratando de entender, no hay demasiadas respuestas todavía, pero sí es muy interesante pensar que, para predecir el potencial desarrollo de complicaciones inflamatorias o relacionadas a síndrome metabólico en un paciente obeso, podría ser muy importante estudiar mediadores inflamatorios e incluso anatomía patológica del tejido adiposo. Bueno, ¿cómo ocurre la activación de los macrófagos en el tejido adiposo? Más del 90% de los macrófagos se asocian a focos necróticos, ácidos grasos libres tocan estos receptores, tolda y receptor 2 y 4, y entonces también favorecen su activación, y además el estrés en la membrana del adiposito causada por la presión de la vacuola lipídica genera señales que a su vez activan a los macrófagos. Resumiendo, porque ya me queda un minuto, hipertrofia del tejido adiposo, se produce necrosis del adiposito, estrés oxidativo, activación e infiltrado en macrófagos y linfocitos T, y un proceso que deriva finalmente en un proceso inflamatorio local a nivel del tejido adiposo y sistémico, que es crónico y de bajo grado. Y una última cosa, que es para no olvidarnos, no solo la inflamación del tejido adiposo inflama al paciente obeso, la persona con obesidad sabemos que está sometido a situaciones de estrés, situaciones de estrés que provocan liberación de cortisol, que a su vez libera, provoca la liberación de medidores inflamatorios. Hay una alta prevalencia de trastornos del sueño en los pacientes obesos y la deprivación de sueño también es un factor estresógeno e inflamatorio. Los pacientes obesos, por lo general, llegaron allí porque tienen una alimentación inadecuada, rica en alimentos con potencial inflamatorio. Sabemos que hay una gran cantidad de alimentos que provocan o que son de por sí inflamatorios. Y por último, estos pacientes obesos, y porque esta parte es la que más me gusta a mí, tienen una disbiosis en su microbiota intestinal, tienen su microbiota intestinal alterada, y esto provoca la traslocación de mediadores inflamatorios liberados por bacterias en el intestino, como el lipopolisacárido proveniente de Escherichia coli, por ejemplo, y ese es otro mediador inflamatorio al que están expuestos los pacientes obesos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos